Durante un mes y medio planificaron construir 10 puestos de varios pasitos navideños, entre ellos duendes, muñecos de nieve, el Grinch, estrellas, esferas y pastoras, ángeles, campanas y bastones, Santa Claus, arbolitos navideños, chimeneas y venados. Todos fueron construidos con materiales de reciclaje que encontraron en las calles y sus hogares. En este proyecto participaron la mayoría de los funcionarios de la municipalidad. El ganador fue el puesto del Grinch, donde recibieron un premio en efectivo y que fue donado a la clínica del dolor Aclidosa. Es un proyecto que nació de una idea muy interesante de poder celebrar la Navidad con los compañeros. nosotros decidimos que este año iba a ser algo más de materiales reciclados, celebrar esta Navidad, pero que no tuviéramos tanto que hacer, tanto gasto que hacer, sino más bien que pudiéramos unir todos los departamentos y que cada quien disfrutara e hiciera estas cosas con sus propias manos. Bueno, esta iniciativa comenzó prácticamente hace cerca de dos meses y los materiales que se estaban utilizando son diversos, la mayoría son reutilizados como plástico, vidrio, madera también, también se estuvieron utilizando artículos de estereofón reutilizado, y así básicamente es puro material reutilizado. En este proyecto hay diferentes tipos de materiales que vienen siendo como pallet, vidrio, hay acero, hay botellas, hay hasta serrín y lo que viene siendo también fibrolitos. Nosotros lo que hicimos fue recolectar diferentes materiales que había de los compañeros en las casas, ¿verdad? Y también hicimos recolección, cuando veíamos pedacitos de tarimas, fibrolitos botados en la calle, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue ir recolectando botellas, vidrio, todo, todo, para poder realizar la decoración, ¿verdad? El 80% de lo que viene siendo el proyecto es un 80% de material reciclado y el otro 20% es material que tal vez había que comprar. Muy contentos y agradecidos, sí, porque, bueno, este dinero será de gran ayuda para las necesidades que tiene Aclidosa. Agradecimiento, ¿verdad?, a la Municipalidad de Osa, al Departamento Ganador por tomarnos en cuenta a nosotros para este premio. Va a ser de gran ayuda para los pacientes, para la Clínica del Dolor. Este, nosotros realmente somos una organización, una asociación sin fines de lucro. Esta asociación se ve beneficiada de donaciones que vengan a nosotros, ¿verdad? Por eso estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Osa y con el Ente Ganador, con el Departamento Ganador por tomarnos en cuenta a nosotros. De antemano pedirle a la población, ¿verdad?, que si bien está, ayudarnos, pues se pueden acercar a nuestras instalaciones frente al Tomás Casas, Hospital Tomás Casas, Casajús. Este, y también pueden llamar al teléfono 2786-6575 con mi persona. Nosotros, bueno, nos dieron un tema, ¿verdad?, que fue el Grinch y trabajamos sobre el tema, ¿verdad? Pues nunca nos sentimos ganadores porque aquí cualquiera podía ganar. Si usted puede ver, todos los puestos traen una gran variedad de creatividad, ¿verdad?, la gente y todos los compañeros funcionarios y funcionarias hicieron un enorme esfuerzo y yo creo que valió la pena. La gente ha salido satisfecha de lo que ven, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, trabajamos pensando en el tema y ya, y al final fuimos los ganadores. Desde ya se viene pensando en llevar un nuevo eco navideño para el próximo año, donde esperan utilizar nuevamente materiales reciclados y formar este rincón navideño muy ecológico.